Mezclando en vivo, DJ Papu ¡Toma las manitos en el aire! ¡Vamos a la fiesta de San Juan! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta! ¡Vamos a la fiesta de San Juan! ¡Vamos a la fiesta! 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 Como el dolor, esa ilusión Tan superficial, dañar mi corazón Y hace tanto mal, Dios mío antes me enamore ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? ¿Quién te hizo pulir? ¿Quién te puso así? A tirar la llave espada y es que estás en la bombada Para nada decidió los consejos que me di Bla, 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 bla ¿Para qué me pagues así? Bla, 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 bla ¿Para qué me pagues así? Es la orquesta latina, el canto del Perú Todo lo que tú tienes, te lo debes ahora Ahora que te pulir ¿Por qué me pagas así? ¿Quién te pulir y te puse así? ¿Quién te pulir y te puse así? ¡Ahí está, güey! ¡Y que siga la piensa! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viste, rey, ca! ¡Fui yo quien la pulí! ¿Sí o no? ¿Quién te pulir? 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 A tirar la llave espada y es que estás en la bombada Para nada decidió los consejos que me di Bla, 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 bla ¿Para qué me pagues así? Bla, 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 bla ¿Para qué me pagues así? Ahora te ves lavada del pango del arroyo ¿De dónde te saqué? ¿De dónde te saqué? Ahora tienes billete ¿Me mandaste a sacudir? ¿Sí que te pulir? Y te puse así ¿Sí que te pulir? Y te puse así Sacuda el billete ¿Quién te pulir? Sacuda el billete ¿Quién es casa? ¿Tienes carro a costeas de mi billete? Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete Sacuda el billete ¡Eso sí! ¿Cómo te gusta la cuchiman? ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gózalo! Mezclando en vivo DJ Papu A veces le hago falta Ay, 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 ay Fidelina, Fidelina Fidelina, Fidelina Me mandó a llamar Fidelina, Fidelina Me iré donde ella Fidelina, Fidelina Fidelina, Fidelina Ella dice que mi amada Fidelina, Fidelina Fidelina, Fidelina Ella me mandó a decir Fidelina, Fidelina Ella llora por mí Fidelina, Fidelina Fidelina, Fidelina Ella dice que mi amada De verdad, de verdad Contigo yo me canso Ay, 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 ay Seremos muy felices Ay, 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 ay En nuestro matrimonio Ay, 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 ay Bailaremos, bailaremos Ay, 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 ay Fidelina, Fidelina Me mandó a llamar Fidelina, Fidelina Me iré donde ella Fidelina, Fidelina Ella dice que mi amada De verdad, de verdad Zapatillas, Zairu Siempre va conmigo Volviendo más Fidelina, Fidelina Ella me mandó a decir Fidelina, Fidelina Ella llora por mí Fidelina, Fidelina Ella dice que mi amada De verdad, de verdad Contigo yo me canso Ay, 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 ay Seremos muy felices Ay, 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 ay En nuestro matrimonio Ay, 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 ay Bailaremos, bailaremos Ay, 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 ay Cumbia Sónica Bayanet, bayanet tocando, sigue bailando, sigue gozando, que bayanet, bayanet tocando, sigue el acubio, sigue el sabor, con internacional, bayanet. Internacional, bayanet, bayanet. Música Tanto me costó conquistar tu amor, y ahora me dices que no, tanto que sufrí para estar a tu lado, y ahora me dices me voy. Tanto prometiste, y no cumpliste, ahora deciden marcharte, dejé hasta mis padres para estar a tu lado, y ahora me dices y acabo. Ahora te vas, y me quedo muy solo recordándote, ahora te vas, y me quedo muy triste recordándote, Y me quedo muy triste recordándote. Amor, lo dejé todo por ti, y todo para que. Seguimos conquistando todo el Perú. Tanto te rogué, y no me valoraste, nunca decidiste quedarte. Amor, amor, poco amor, siempre se va, por mí nunca hiciste nada. Si él te ofreció mucho más que yo, ahora me tocó perder. La vida es así, que quieres que a mí no puedo dejarte de amar. Ahora te vas, y me quedo muy solo recordándote. Ahora te vas, y me quedo muy triste recordándote. Y me quedo muy triste recordándote. Mezclando en vivo, DJ Papu. Papu. Y no se me cansa, y no, 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 no. Sigue el ambiente, sigue el sabor, sigue el ambiente, sigue el sabor. Y mueve la cintura, hay la cadera, hay la cintura, hay la cadera. Y para un lado, y para el otro, y para un lado, y para el otro. Y de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Y eso es para ti Perú Te canta Marisol Y la magia del norte Yo quería ser muy feliz Yo pensé que gané el amor Mas un día sin compasión Me queriste el corazón Noches tristes acompañó A mis penas y a mi dolor Qué derecho tuviste tú Que dejar no hay ni existir Ojalá que te vaya bien Ojalá que seas feliz Sin mí no hayas de amor Ojalá con ella lo oyes Ojalá, ojalá, ojalá encuentres Ojalá encuentres amor No costumbras tú Tu felicidad Porque ruidas de mi dolor Ojalá, 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 ojalá Ojalá que encuentres amor En mi luz No costumbras tú Por la etapa Ojalá, 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 ojalá ¡Hey! 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 Solo has salido ya, desde un nuevo amanecer Pero conmigo no estás, como lo estuviste ayer Me dijiste, dijiste quererme tanto Tus palabras, el viento se las llevó Y ahora solo quedo yo, combinado Fui a caer Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que poco a poco acaba con mi vida Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Tu amor es una trampa, una trampa maldita Una trampa que está acabando con mi corazón Mezclando en vivo, DJ Papu Grupo 5 No te asombres si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y piensa que te adoraba tiernamente A tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me vi Amor de mis amores Amor de mis amores, amor mío Que me hiciste que no puedo conformarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mal este cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que otra mujer cambió mi suerte Te burlarás de mí, que nadie sepa mi sufrir ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Y las mujeres? ¿Y las mujeres? ¿Y las mujeres? ¡Mujeres! ¡Un grito! ¿Dónde están los varones? ¿Dónde están los varones? ¿Y los varones? ¿Y los varones? ¿Y los varones? ¡Varones sin miedo! ¡Ahhh! 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 ¡Upa! Lloro... ¡Por quererte! Por amarte ¡Por desearte! Lloro... Por quererte... Por amarte ¡Por desearte! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay cariño! ¡Ahhh! ¡Ay mi vida! Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Ay, cariño, ay, mi vida Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Nunca, pero nunca me abandones, cariñito Ay, cariñito Ay, cariñito Siento que te pasa conmigo, que no puedes me amar o que no puedes querer Y tus besos son fríos como tu piel Si no sé que has hecho conmigo, en tu cara perder Con tu piel de metal, he perdido mi tiempo y todo mi ser Piel de metal, hombre que no sabe amar Piel de metal, corazón de hielo que suicida un amor Piel de metal, todo para conquistar Piel de metal, el más tan vacía que te has hecho de mí Piel de metal, el más tan vacía que te pasa conmigo, que no puedes me amar o que no puedes querer Tus besos son fríos como tu piel Piel de metal, un hombre que no sabe amar Piel de metal, corazón de hielo que suicida un amor Piel de metal, todo para conquistar Piel de metal, el más tan vacía que te has hecho de mí Díselo César, vino ¿Cómo dice? Las palminas de arriba, que son de las palminas calientes Camaleón, nele, camaleón Cambia de colores según la estación El corazón, nele, el corazón Cambia de colores como un camaleón Todo aquel amor que un día me brindó Al pronto terminó cuando un día cambió Siempre me decías que me querías Tarde descubrí que todo era mentira Un camaleón, nele, un camaleón Cambia de colores según la estación El corazón, nele, el corazón Cambia de colores según camaleón No quiero ser Riva 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 Mami, el negro está tranquilo, me arrojo mi cabeza y el negro me destaca Mami, pues será lo que quiera en el negro Mami, pues será lo que quiera en el negro Mami, pues será lo que quiera en el negro Mami, pues será lo que quiera en el negro Tengo que estar en la cama, un día cansado El negro también, tampoco se levanta Y si yo me acuesto, si no se regaña El negro por ti, también se levanta Si yo sé que tengo, un sueño cansado No sé si es el negro, como lo he soñado Llamé a papá, llamé a mi suegro Porque yo no sé, lo que quiera en el negro Si el gavilán comience con consejo del ganado Si el gavilán comience con consejo del ganado Llamé a papá, llamé a papá, llamé a papá Y dijo Antonio, aquí mando yo No soy mujeriego, yo soy un señor Yo estoy convencido, yo soy muy legal Iyie, yie, iie, 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 oh Ya mamá, mamá, iie, iie, oh Somos internacionales Somos internacionales Ya no seré parte de tus mentiras Valió haberte sacado de mi vida Porque ya no, no, no Quiero saber más de ti Me hiciste daño, me hiciste sufrir Ya no, vete muy lejos de aquí Quizá no deberías de existir Ya no, quiero sufrir Porque ya no, no, no Quiero saber más de ti Me hiciste daño, me hiciste sufrir Ya no, vete muy lejos de aquí Quizá no deberías de existir Ya no, quiero sufrir Mezclando en vivo DJ Papu Quiero que te muevas, quiero que lo bailes Quiero que te muevas con las manos en el aire Porque seguimos aquí ¿Quién parezca? Riquichichísima Hoy noches En el coño Soñé con San Pedro Lo di y me atrapó con su canción Todo con ojos de fuego A ver si te puede ser la última vez La brisa es la tropical, todo es libre y natural, aquí se me quiere besar, la isla bendita, la amada sonará, el sonido no sale, un interior puede escuchar canciones para llorar. La brisa es un rostro con amor, el hijo te amo, lo que para el tiempo dure más, la brisa es la tropical, todo es libre y natural, aquí se me quiere besar, la isla bendita, la amada sonará, el sonido no sale, un interior puede escuchar canciones para llorar. El sonido no sale, el sonido no sale, un interior puede escuchar canciones para llorar. Quiero ir allí donde más quema el sol, cuando llegue la siena haremos el amor, y sonreiremos su preocupación, cuando se ama con el corazón. Quiero ir allí donde más quema el sol, cuando llegue la siena haremos el amor, y sonido no sale, un interior puede escuchar canciones para llorar. Quiero ir allí donde más quema el sol, cuando llegue la siena haremos el amor, y sonreiremos su preocupación, cuando se ama con el corazón. Quiero ir allí donde más quema el sol, cuando llegue la siena haremos el amor, y sonreiremos su preocupación, cuando llegue la siena haremos el amor, y sonreiremos su preocupación, cuando llegue la siena haremos el amor. Quiero ir allí donde más quema el sol, cuando llegue la siena haremos el amor, y sonreiremos su preocupación, cuando llegue la siena haremos el amor, y sonreiremos su preocupación, cuando llegue la siena haremos el amor. Quiero ir allí donde más, y sonreiremos su preocupación, cuando llegue la siena haremos el amor, y sonreiremos su preocupación, cuando llegue la siena haremos la siena haremos la sienaie, cueneno no hay rigencia, cuando llegue la siena haremos el amor. Y pensar que yo creía que por mi amor se moría Y pensar que yo creía que por mi amor se moría Y llamándome se movía, la primada le aponga la actía Y llamándome se movía, la primada le aponga la actía Si me muevo el pego, dame con amor Si me muevo el pego, dame con amor Si me muevo el pego, dame con amor Si ya lo contestó, esa cura me la confesó Si ya lo contestó, esa cura me la confesó Si me muevo el pego, dame con amor